Tienes novio, eres soltera. Soltera. Soltera y es un terremoto, qué vaina. Soltera pero no sola. Nunca sola. ¡Madre mía, pero bueno! Dios mío. Ey, quien te ve calladita sí cree que tú no rompes un plato y rompes la vajilla completa. Eso siempre me lo dice todo el mundo, no sé por qué. O sea, tengo cara buena, no sé por qué dicen eso. Una cosa, la infidelidad, Marta, ¿tú la devuelves o la perdonas? No, yo nunca la perdono. Aunque el chico... Ese es el problema de la razón por la que no tengo pareja. Marta, pero que el chico se puede equivocar. No, 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 es que ellos te vienen y te dicen, oye, pero yo quiero relación abierta. Y yo en plan, por aquí. Ok, te he dicho ya varias cosas que me gustan de ti, dime una que te guste de mí por lo menos hasta ahora. Tus gafas, esas así de oro, tipo Harry Potter. Y luego la cruz esta que tienes aquí me hace mucha gracia. Ah, bueno. Muchas gracias. Es curiosa. Una cosa, el yogur, ¿lo has probado? Sí, claro. El yogur, el yogur. Sí, sí, pero a ver por dónde vas. A ver por dónde vas. Y lo traga o lo cupre, yogur. Ah, qué gracioso. Bienvenidos una vez más, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Gracias por estar aquí. No olviden suscribirse, dándole like y activando la campanita. Como siempre, uva, bombón, muñeca, pelucha, exótica, que están buenas, que dan para, nueve, bosca. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta. Ey, las Martas son como chicas tranquilas. ¿Para nada? Algunas, algunas. Algunas son un terremoto. Algunas. Yo conozco una Marta que baila más que el dios. Por eso, somos un terremoto y somos muy enérgicas y muy activas. ¿Y tú eres muy activa? Sí. Madre mía. Ok, primera pregunta. ¿Tú tienes novio o eres soltera? Soltera. Soltera y un terremoto. ¿Qué vaina? Soltera, pero no sola. Nunca sola. Madre mía, pero bueno. Dios mío. Ey, quien te ve calladita sí cree que tú no rompe un plato y rompe la vajilla completa. Eso siempre me lo dice todo el mundo, no sé por qué. O sea, tengo cara buena, no sé por qué dicen eso. Pero eres mala. No, bueno, tampoco eso. Tampoco eso. Un equilibrio. Un equilibrio. Equilibrio. Ok, ni muy, muy, ni tan, tan. Exacto. Si te encuentras un demonio, ¿te convierte en una diabla? Bueno, depende el día. Depende. Ok, ok. Y depende el demonio también. Cristo la vida, madre mía, Dios mío. Madre mía. Ok, una cosa. ¿Cuándo fue tu último beso, corazón? Uf, pues julio más o menos. Ah, pero tú qué, en julio. ¿Y estamos en septiembre ya? Sí, sí, sí. ¿Y por qué tanto sin besar a una gente? ¿Se puede durar tanto? Pues, porque mira, yo como digo siempre, el patio ahora últimamente está muy mal. O sea, entonces no... ¿No te apetece ir besando chicos por ahí? No, no. Además que ahora está muy mal, porque con el tema rubiales hay mucha controversia con ello. ¿Qué opinas tú del tema rubiales? Pues que no se puede ir dando besos, ni si eres chico, ni si eres chica, no puedes dar besos así al tuntún sin pedir permiso. Marta. Y aunque pides permiso, no se puede dar en plan, en sitios públicos tan, no sé, no sé. Es difícil. Marta, tú no me darías un beso aquí en Sol, en Callao. ¿Aquí ahora? Sí, por ejemplo. No, no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, el tema así. Es que, ¿sabes qué pasa? Que para mí el beso, yo que vengo de letras y tal, y soy muy, yo he estudiado filología, y yo soy muy romántica y para mí es algo más como más privado, más emocional. No, porque no es un beso, no es un beso con tanta baba, es un piquito de un segundo. Podría rubiales, ¿no? Un beso se le da a cualquiera. No, no, a cualquiera no, 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 no. Esas cosas son... O sea, ya yo sé por qué tú tienes dos meses sin besar, tú no le das un beso a cualquiera. Exacto. Eso es lo que pasa. Exacto. Pero eso se le da a cualquiera. Se lo tiene que merecer. Y yo también me lo, ¿sabes? O sea, tú no le comes la boca a un amigo, por ejemplo. No, no. ¿Ni a amiga? No. ¿Tú nunca has probado una boca a una chica? No. Ah, no, pues no es nada. Bueno, un pico de tipo de fiesta con una amiga sí, pero morreo y eso no. Pues no es nada, yo tengo mis amigas que yo me beso con ellas, normal, sin sentimiento y todo. Es que depende la persona, ¿sabes? Depende la personalidad y todo eso. Ok. Pero bueno. ¿Cómo tú te consideras en el ñiqui ñiqui y el ñaca ñaca? Romántica, como te he dicho antes. Sí, pero romántica a veces nos gusta, a nosotros también nos gusta la mujer media demonia. Eh, ¿cómo, cómo? Romántica es en el tema personal. Pero ya en la intimidad, a nosotros nos gustan las mujeres malas. Te lo digo yo sinceramente. Mmm, bueno. Yo, eh, eh, eh. Tú di que no eres, di que las Martas son una demonia. Eh, ¿cómo, cómo? Las Martas, di que son, di que unas diablas. Sí, las Martas son unas diablas. Yo depende, depende el día, pero... O el tipo. Sí, depende el tipo también. Depende el chico. ¿Latino o europeo? Da igual. Da igual. ¿Tú has probado latino? Sí. ¿Y qué es lo que con los latinos? Eh, son muy calientes. ¿Y has probado dominicano? No, eso no. Te voy a dar placer. Mal daba. Una cosa. La infidelidad, Marta. ¿Tú la devuelves o la perdonas? No, yo nunca la perdono. Aunque el chico... Ese es el problema de por la razón por la que no tengo pareja. Marta, pero que el chico se puede equivocar. No, no, no. Es que ellos te vienen y te dicen, oye, pero yo quiero relación abierta. Y yo en plan, por aquí. O sea, ya te vienen de por sí y te dicen... Eso es bacano, una relación abierta. Claro, te conocen tal, un mes tal, y te dicen, oye, pero que... Eh, yo quiero conocer a más chicas, no solo a ti a la vez. Y es como, eh, perdona. Y entonces es como, no, fuera. ¿Sabes? Eso no es nada. No, bueno. O sea... Depende, depende. Hay gente que le gustan las relaciones abiertas, pues allá ellos. Pero si el chico se equivoca y te pide perdón de corazón. Ah, bueno, bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por ejemplo, mira, mira, por ejemplo. Se puede perdonar. Por ejemplo, amor, vamos por aquí por la vida, ¿verdad? Yo doy un tropezón. Caigo en la boca de otra chica sin yo querer. Tú me das la oportunidad y me perdonas. Se podría hablar, sí. Vea, sí, exactamente. Se podría hablar, claro. Exactamente. Ok, una cosa. Tú eres mucho de café por la mañana. Ay, sí, eso sí. ¿Te gusta café? Me encanta. ¿Y cómo te encanta el café? ¿Con leche, sin leche? ¿Con leche, por supuesto? Con leche. ¿Y cómo prefieres la leche? ¿Fría, caliente o templada? Depende. En invierno calientita, bien. ¿Te gusta la leche caliente? Sí. Y en verano ya, yo qué sé, con hielo o cosas de estas. ¿Que salga la leche caliente? Sí. Pero no con esa intención. Eres muy peyín, me parece a mí. Una cosa. Ey, estás súper interesante. Una cosa. ¿El yogur lo ha probado? Sí, claro. El yogur, el yogur. Sí, sí, pero a ver por dónde vas. A ver por dónde vas. ¿Y lo traga o lo ocupe el yogur? Ay, qué gracioso. No voy a responder. Lo ocupe, lo ocupe. No voy a responder. ¿O después del chico? No, no voy a responder. Ok. Yo soy muy pudorosa, yo tengo mis límites. Te veo en tus redes sociales, tú eres muy política, tú eres muy creyente en la política y eso. No, al contrario, lo que intento es que la sociedad piense, reflexione y se plantee sus propias opiniones sin que los, por así decir, los fanatismos y los populismos afecten en esa opinión, ¿sabes? Porque tú puedes tener una opinión política y que te esté afectando el grupo, el rebaño. Y tú puedes tener una opinión política y que no te afecta absolutamente ni el rebaño, ni el populismo, ni el fanatismo, ni nada de eso, ¿sabes? Y eso es libertad, eso es criterio propio, eso es personalidad y eso es saber ser y estar. ¿Qué es lo que falta en esta sociedad? Le falta mucho. Yo no politiqueo, a mí me da igual cómo anda el mundo, a mí me da igual. ¿No te debería? No, no, porque si me llevo eso va a quedar loco. Al final todos prometen y ninguno cumple. O sea, esa historia se va a repetir siempre. Ya, eso sí es verdad. Pero también es cierto que la política no tiene que influir en tu propia política, por así decirlo. Exactamente. Pero la política es necesaria para tú conducir tu vida. Porque si tú no tienes una política de, por ejemplo, de espíritu, de conocimiento, de pensamiento, ¿dónde vas a ir? O sea, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Para qué estás aquí? Pero si tú tienes una política de, yo quiero esto, yo no quiero esto. O el tema de pareja. Yo quiero que mi pareja sea así o que yo aportar esto a mi pareja o vivir de esta manera o vivir de esta otra. Si tú todo eso lo tienes claro, te va a venir fulanito, te va a decir cuatro cosas y tú no le vas a hacer caso. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Entiendes? Pues eso realmente es la libertad. Entonces, por tanto, la política individual sí que existe. Lo que no existe es la colectiva, claro. Ah, bueno, la colectiva. Ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno, una cosa, en tu política individual, ¿verdad? Que es la tuya, ¿qué prototipo de chico mereces tú en tu vida? ¿O qué exiges? Pues que tenga también valores, que tenga respeto, que sea aventurero, que sea un poco como yo, pero sí que es cierto que la personalidad sea más tranquila que yo. Porque yo, por ejemplo, soy un terremoto, como decíamos antes, entonces que él sea más tranquilo y que me aporte esa parte. Que al final no lo eres porque te dice un par de preguntas y se ve que no eres tan terremoto. Exacto. Bueno, en algunas cosas sí, en otras no. En el tema aventurero sí, porque tengo un canal de YouTube, viajo, voy para allá, voy para acá. ¿Es verdad? Pues tú necesitas un novio como yo porque a mí me encanta ser vlogger y viajar. Los fines de semana para mí es para yo conocer pueblos y lugares. Bueno, pues siempre se puede hablar. ¿Tú y yo no podemos hablar de la oportunidad? Claro, se puede hablar. Esa es cuestión de conocerse. No le digáis no a nadie. O sea, daros la oportunidad de conocer a todo el mundo, a todo el mundo. Y luego ya, con el tiempo, pues ya se va viendo, ¿sabes? ¿Y qué suele subir en tu canal, vlogger? Esto, tipo de comentarios, le pregunto a la gente sobre la política, la economía, la juventud, qué opina, qué machas GPT, inteligencia artificial. ¿La juventud está perdida? Sí y no. Yo creo que está polarizada la juventud. Hay una parte que sí y otra parte que no. ¿Y qué opinas tú del chat GPT? Que lo uso, que creo que es buenísimo si se usa con cabeza. Si se usa con cabeza. Y que te ahorra muchísimo trabajo, de verdad. O sea, es que si sabéis usarlo bien, porque hay que saberlo usarlo bien, te quita mucho trabajo. Exacto. Es una herramienta de doble filo. Dependerá de cómo tú la uses. Exacto, exacto. Ok. ¿La parte que más te gusta de tu cuerpo? La parte que más... Mi cerebro, quizás, pero a ver, física. Los tigres no están mirando eso. No sé, la nariz, yo creo. ¿Y tus ojos también? No, los ojos no me gustan. Lo que pasa es que me los maquillo para que estén más grandes, pero mis ojos son muy pequeñitos. No, pero tienen un color marrón. Como todo. No, 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 todas. Hay algunas chicas que tienen unos colores negros. Azules o verdes. A mí esos me encantan. También, a cualquiera. Ok, te he dicho ya varias cosas que me gustan de ti. Dime una que te guste de mí, por lo menos hasta ahora. Tus gafas, esas así de oro, tipo Harry Potter. Y luego la cruz esta que tienes aquí me hace mucha gracia. Ah, bueno, muchas gracias. Esta es curiosa. Lo del tema de tatuajes en el cuello, me parece muy curioso. Bueno, mami, pues deja tu cuenta o tus redes sociales para que te sigan. Me llamo Dame Respuesta en Instagram y en TikTok. Y en YouTube me podéis encontrar como Marta París, que es como me llamo. Marta París. Como la capital de Francia, que es la ciudad del amor. Madre mía, ¿y tú crees en el amor? Por supuesto, siempre. Yo creo que todos debemos creer en el amor. Es una obligación. Todos estamos destinados y debemos amar y debemos ser felices. Así mismo es. Pues señores, síganla ahí en su canal de YouTube. Y a él también. Marta París. Es muy majo. Gracias, mi amor. Gracias, de verdad. Me ha encantado. Se ve que tiene tus cosas bien claras, sabe lo que quiere. No cualquier chico te va a conquistar tan rápido porque tú te aclaras de ti y eso es lo importante. Eso es. Poco a poco. Muchísimas gracias, mi amor. Me ha encantado. No olvides suscribirse y activar la campanita. Nos vemos. Ya te sabes. Chau. 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 Chau.